¿Qué tal amigos de BoxTime? Pues este Miguel Ángel Cotto ya tiene rival y fecha va a pelear contra Yoshihiro Kamegai el día 26 de agosto esto será en la categoría Super Welter, 154 libras por el centro mundial de la organización mundial de boxeo este peleador Miguel Cotto, 5 veces campeón mundial ya había tenido problemas con la empresa Rock Nations entonces pues bueno, vio la oportunidad de irse con Oscar de la Hoya en Golden Boy Promotions y bueno pues le consiguieron esta pelea este peleador japonés es un peleador noqueador conocemos a los japoneses como salen a tirar muchos golpes entonces esta pelea va a ser en peso Super Welter se está diciendo que la pelea contra Juan Manuel Márquez es una posibilidad en diciembre esto pues se ve factible ya que Juan Manuel Márquez la está pidiendo también en peso Welter las 147 libras y bueno parece que están cocinando ya esta pelea ahora Cotto va a pelear en una categoría más abajo entonces aquí Juan Manuel Márquez es el que debe de decidirse ya Márquez aún no tiene rival confirmado, un nombre porque se dice que ya va a pelear en julio entonces él debe de apurarse ya, debe de decidir las cosas si es que las va a hacer tiene ya 43 años, no pelea desde el 2014 su última pelea fue contra Mike Alvarado entonces 43 años ya debe de apurarse debe de decidir qué va a hacer y pues bueno Miguel Cotto también ya tiene tiempo sin pelear por los problemas que tenía con su promoción Rock Nation desde el año 2015 cuando peleó contra Canelo esa fue su última pelea entonces pues qué bueno que vuelve a la actividad ahora con Golden Boy Promotions y bueno pues Juan Manuel Márquez debe de decidirlo Miguel Cotto dice que platicó personalmente con Márquez y qué bueno que sí hablaron algunas cosas sobre la pelea pero más que nada es su decisión de Márquez la que ha frenado la pelea vamos a escuchar lo que dijo Miguel Cotto ya 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 el tema de Juan Manuel pues pues un tema se ha tocado el tema de Juan Manuel pues es un tema que se ha hablado mucho incluso yo me he estado con Juan Manuel personalmente hablar a significar los detalles del combate nada se ha quedado a respuesta así que pues lo que por la razón por la cual no se ha efectuado el mismo no ha sido por otra cosa bueno pues ya escucharon la última palabra la tiene Márquez Miguel Cotto pues se puede decir que ya está activo de nueva cuenta ya tiene fecha y rival entonces el problema aquí sería Márquez vuelvo a decirlo 43 años ni siquiera tiene rival confirmado dicen que en julio va a pelear pero o sea no han dicho ni el rival entonces Márquez ya tiene que apurarse de decidir y como lo dijo Cotto que si va a pelear que lo haga y que si no que se calle ya le dieron muchas vueltas a esto y pues bueno esperemos que se haga esa pelea que salgan bien en sus peleas Cotto porque la va a tener difícil contra este Yoshihiro Kamegai un peleador japonés ha tenido algunos rivales pues bueno a lo mejor no muy buenos pero son peleadores competitivos de una calidad mediana entonces pues bueno es un peleador que va a salir a tirar muchos golpes aferrado muy fuerte entonces no va a tenerla fácil pero yo creo que Cotto es mucho mejor boxeador que él y no debería tener este tanto problema para poder ganar entonces el problema aquí es Márquez a ver este contra quien pelea y como se ve en su pelea y bueno pues esperemos que se haga ya porque estamos esperando ya también esta pelea desde hace mucho tiempo Márquez siempre está diciendo que va a pelear contra Cotto pero la verdad no se sabe si esta pelea se va a llegar a dar entonces espero que les guste este video y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse